Al menos 17 pasajeros fallecieron este domingo en un accidente aéreo en la ciudad de Gona, en el noreste de la República Democrática del Congo, y al menos otras nueve personas perdieron la vida cuando la aeronave se estrelló contra su vivienda. La aeronave modelo Dornier 228-100 y que tenía como destino la ciudad noriental de Beni, estalló en llamas tras estrellarse, unos tres minutos después del despegue, contra una vivienda en el barrio popular de Viriré. Por el momento ya se han recuperado 25 cuerpos, mientras que las operaciones de desescombro persisten. Los accidentes aéreos son bastante frecuentes en la República Democrática del Congo, debido a normas de seguridad laxas y un mantenimiento deficiente. ¡Suscríbete al canal!